Julia, gracias por estar en Paraguay, a pesar de que vivís en Estados Unidos y que estamos en Buenos Aires. Las magias de la tecnología, sí. Bueno, recién hablábamos con Guillermo, ¿verdad?, de tu última película como directora. Nadie nos mira, película que ojalá llegue pronto al Festival de Asunción. ¿Cómo fue para que decidas llevar adelante este proyecto? Bueno, tomó mucho tiempo. Es una historia que escribí y que de alguna manera se nutre de mis experiencias o experiencias a gente muy cercana a mí, observaciones, anécdotas, sensaciones, de vivir un poco entre dos culturas, entre Buenos Aires y Nueva York. La escribimos, después, bueno, obviamente tomó su tiempo la financiación, la filmamos finalmente y la editamos el año pasado y, bueno, finalmente estamos saliendo ahora a las salas. ¿Cómo llegó Guillermo a esta película? ¿Cómo fue para que él sea el protagonista? Yo la escribí pensando en él. Yo había trabajado con Guillermo en mi película anterior, que se llama El último verano de la bollita. Él tenía un papel menor, pero me había gustado mucho trabajar con él, no solamente en la pantalla, sino también como su energía humana, ¿no?, como colaborador. Y cuando empecé a escribir esta película pensé bastante en él. El personaje tiene algo en común con él. Es un actor que era de la televisión, Guillermo empezó en la televisión, era un actor de la televisión argentina, bastante conocido, que se va a Nueva York a probar suerte. Lo llaman para hacer una película en Nueva York y la película se cae. Y entonces él queda un poco atrapado en esa realidad en Nueva York y va descubriendo que es demasiado rubio para ser de latino, que el estereotipo del latino allá es muy cerrado en cuanto a qué es lo que se espera. Y su inglés no es lo suficientemente bueno para hablar como un europeo, como un norteamericano. Entonces empieza a hacer otros trabajitos, entre ellos cuidar el bebé de una amiga. Y también nos comentabas que estuviste en Paraguay. Sí, estuve en Paraguay en un par de ocasiones. Una fue en el festival que llevamos la película Cocalero, sobre la asunción presidencial de Evo Morales en Bolivia. Y después tuve una oportunidad preciosa hace unos años, hice un recorrido en un barco, que era un barco que tomamos un mes yendo Paraná arriba, desde el delta, o sea, desde el tigre, desde la desembocadura del río, hacia arriba, hacia Asunción. Era un barco en el cual participaban 70 investigadores, científicos, poetas, antropólogos, geólogos, astrónomos, cineastas, fotógrafos, músicos. Y era de alguna manera hacer un estudio de ese río y también festejar los bicentenarios de Argentina y de Paraguay. Y hacer, fue una cosa que fue financiada por la Agencia de Cooperación Iberoamericana Española. Y era una manera también de volver a estudiar ese río que nos une hoy en cuanto al medio ambiente, la cultura, la economía, las transformaciones de la soja. Y fue muy lindo, tuvimos básicamente 4 o 5 episodios dedicados al Paraguay. Estuvimos en Asunción, hablamos bastante del desarrollo urbano de Asunción, de la historia urbana de Asunción. Hicimos, por supuesto, un capítulo sobre Yaciretá y sobre la experiencia, digamos, el impacto ambiental de Yaciretá y cultural. Un capítulo muy lindo sobre los guaraníes y sobre, digamos, la cultura guaraní y de alguna manera también el pan lenguaje y lo que significaba esa panregión y qué significa hoy con Bartomeu Meliá, que está maravilloso. Para mí fue una enorme experiencia trabajar con Bartomeu, con Mito. Gente muy, muy linda. Me enamoré de la música de Mangoré. Conozco también a Marcelo Martínez y porque nos conocimos en Madrid en un taller en el cual estábamos desarrollando películas juntos, o sea, Paz Encina. Así que con Paraguay tengo un lindo Ramiro Gómez de Tierra Roja. Tengo una linda relación y quiero volver. Siento que necesito conocer un poquito más el interior de Paraguay. Hicimos también, por supuesto, un capítulo sobre misiones jesuíticas que fue precioso.